¿Cuál es la de 7 y cuál es la de 5? ¿Puedo saber, jefe? A lo que sí. Esta es la de 7. Ah, cariño. Se la pone el jefe todavía así, mira, se la de este tamaño, me dice el jefe. ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó, patrón? ¡Qué bolas! ¿Qué traes, amandita? Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos aquí en Ixtapaluca. Es un miércoles y vinimos aquí a chacharearle al tianguis de San Buenaventura. Se ve que hay hartos puestos para allá, también se ve que tienen harta ropa de paca y es como todo tianguis, ¿no? Tiene su sección de chachara y su sección de tianguis normal. Ahorita vamos a recorrer lo más que se pueda, a echar una tragadita, a chacharearle, a buscar paca. De todo, mi madre, todo lo que se puede hacer aquí. Acompáñanos en este recorrido en el tiangazo del miércoles de San Buenaventura, mi madre. Pues, bandita, hay que empezar el recorrido desde el inicio del tianguis. Aquí empieza este tianguis de San Buenaventura, mi madre. Y aquí, en el mero inicio, hay unas botanitas que, como ustedes saben, para ir acá chachareando, buscándole, hay que ir acompañando a una botanita, no sé qué tengan aquí, mis maizos. ¿Acomodan los cacahuatitos, patrón? 15 pesos. Échame 15 pesitos de los de con chile. ¿Cuáles son los buenos? ¿Hay de este o cuál otro hay? De ajo. ¿Ese es de ajo este? ¿Qué es? No, ese es de chile nomás. ¿Y este? Igual de chile. Ese es bueno. A ver, ¿puedo probar uno de estos, jefe? Sí. A ver qué tal. Ah, es como más tostadito, ¿va? Sí. ¿Quieres el clásico acá con chile? No, échame ese. ¿Se puede con limoncito y salsa? Estaría todo a dar. No, la esta yo me lo preparo así. ¿No? ¿Pero cómo? Pues yo igual la salsa y los limones, por eso, pero no los preparo así, jefe. Sí, preparo. ¿Qué le doy? 15 pesitos de estos, comadre, por favor. ¿Le echo valetina o algo? Por favor, y si tiene limoncito también ahí, si se puede limoncito. Ahí con eso está chido. ¿Por qué? ¿Cuánto me dijiste, mani? 15 baros, ¿ve? Sí. Aquí tenemos nuestros 15 pechereques de cacahuatitos, mi mai. A mí siempre me sorprende cómo cuando lo tienen ahí en la medidita, se me hace muy poco, güey. Pero ya cuando lo echan aquí a la bolsa ya se ve bastante. Ya tienen aquí su salsita, su limón. Ah, se me está haciendo agua la boca, mi mai. Ya con esto vamos a agarrar toda la energía para ir chachareando. No. Hay que agarrar ahorita que podemos con los dedos antes de llenarnos la mano de chachara, mis santos. Muy buenos, ¿ve? Muy buenos cacahuate. Vamos a arrancarle con esta deliciosa chachareada, mi mai. Aquí el primer puesto nos recibe con cosas muy variadas, ¿no, güey? Desde trastes, güey. Electrodomésticos, espejitos, flauta, mi mai. Ah, mira, mi mai. El peluchito del Querétaro, güey, el gallardo, güey. De todo tipo de peluchos. Uy, mira, güey. Ja, 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 ja. Está chida, güey. Tu Marcelo Ebrard, güey. La hueva, güey. El Marcelo Ebrard cazabón, mi mai, eh. Sin un brazo, mi mai, sin una baicita. A ver qué tal, a cómo lo da aquí mi comadre. ¿Qué despacho aquí no saben? ¿Quién despacho aquí? ¿No? ¿Te doy precio? ¿Tú me das precio? Va, va, va. ¿Qué quieres? ¿Me das vara, eh? ¿Me das vara, comadre? No, mai. Sí me quiero llevar este Marcelo Ebrard, güey, pero no hay quien. No hay quien nos despache, güey. Tenemos aquí la sección de Semana Santa, güey. Aquí tenemos el guarachito, ¿no? El guarachito de Semana Santa, güey. Tu inflable. Tu, este, como una mini alberquita aquí para baby. Que hay de todo, de todas las temporadas hay aquí, mis santitos. ¿A cuánto me dijiste este, comadre, el Marcelo Ebrard? ¿Quién es Marcelo Ebrard o quién es? Ay, quién sabe. ¿Quién sabe, va? Pero, pues, si se parece, yo me lo voy a llevar, mi mai. Vamos a llevaros aquí el Ebrard Casabonda, 25 pechorecas. Vamos a persinarnos a ver qué tal nos ven la compra de hoy. Por aquí, me sorprende que en casi todos los puestos hay como prenditas o ropita de paca. ¿Usted atiende aquí, jefa? ¿Cómo está esta playerita? ¿La de? De aquí. ¿La del England? Mira, 10 pechorecas, mis santos. La del 14, mi mai. ¿Quién sabe quién? Eran estas épocas del 14, del Inglaterra. Pero, pues, 10 pechorecas, mis santos. Vamos a ver qué tal está. ¿Y qué otras prenditas hay por aquí? ¿Esa es como hielerita, jefa, o qué es? ¿O es como, qué será, qué será? Es como pura bolsita aquí, mi mai. ¿Esta, cómo la tiene, jefa? Todo se está rematando a 10 pesos, jefa, todo. A ver si se acabe. Sí, de una vez, ¿no? Es que es lo chido de venir aquí a chicharear, que toda la banda viene a dar bueno, bonito y barato, ¿no, jefa? Así es. Muy bien, muy bien, madre. Yo creo que me llevo la playerita aquí del England. Es que mi camarógrafo, el Santos, es de Inglaterra, por eso se la voy a regalar. ¿Sí se ve, va? Es de allá de London. Aquí me la aplicaron. Yo, güey, ya me había emocionado con esta, güey. Pensé que era del Monterrey. Esta playera del Monterrey me la ató un chingo, esta antañita, pero ya la ves de cerca y es del restaurante Bar D'Antino, Naucalpan, güey. Esta, güey, está chida, ¿no? Está bien perrona, güey. Y aquí, por si no quedaste, por si no te gusta la del restaurante Bar D'Antino, también tenemos la de Muebles Pontevendra. Como que a cada güey, en vez de ponerle su nombre, le ponían aquí el lugar donde chambeaba, ¿no? De la playera, güey. Estoy chida. Pero si me la ató la del restaurante Bar D'Antino, güey. Voy a ver si me llevo una, güey. ¿De cómo? La Llerita, jefa. La 30, varos. No, a esta sí la voy a regatear, eh. A esta sí la voy a regatear a la jefa. Deja ver qué números hay, güey. El 4 de Chafita Márquez. El 3, mi mai. No, pues el 10, ¿no? El 10, digamos, la del 10, padrino. Un veintito, madre, ¿cómo ve? Sí, 20 pecharecas. Dale. Mira, güey, güey. Restaurante Bar D'Antino. Está bien chingona, güey. Aquí andamos con el buen compa Miguel. ¿Qué transita, padre? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Aquí, todo chingón, chingón, mi mai. Aquí chuchareándole, bien sabroso, güey. Pues acá tenemos la chucharita aquí en San Juan. ¿Te pones todos los miércoles aquí, mi mai? Seguido. Nos ponemos seguidor aquí. Es que es buscarle también andamos con el papá. Ah, güey. Así como dice mi carnal aquí, es de buscarle, mi mai. De que se junte la chida y armar aquí. Mira, este de tu historia se ve bueno, ¿eh? Este, ¿a cómo, pa? Mira. Sí, llévatelo ahí de recuerdo, güey. Ah, ¿a poco sí? De la pluma, güey. Sí. Ah, mira. Ahora sí que para que tengas un recuerdo de la banda. Me la regaló aquí el mai, ¿eh? No me lo voy a hacer el drogar porque está chidito, ¿eh? Sí me lo voy a llevar, güey. Está chido, ¿eh, mi mai? Es todo, güey. Pues invita aquí a la bandita que le caiga a tu negocio, padre. ¿Dónde más te pones, güey? ¿Dónde más vendes? De todo y Zampaluca. Va. Zampaluca el sábado, el domingo. Acá en San Buen, el sábado igual, el domingo. Va, algo padre cuando ven allá al compa Miguel y para que lo saluden cuando... Y le compren, culeros, no nada más lo saluden, va. También que te compren algo ya con el saludo. Aguado, mi Miguel, muchas gracias, güey. Cámara, carnalito. Vamos a seguirle echando el rol. Aquí en este puesto, güey, hay cosas que no van a encontrar en ningún otro lado. A ver nada más esta camisota. ¿A poco no, jefe? ¿A poco no, patrón? ¿Cómo ves esta camisita? No, chingona para ti. Está chingona, ¿no? Ya ponte la. Ya de una vez voy a ir comiendo, ¿no? Me la llevo, jefe. Eso es todo. ¿Usted siempre viene aquí al tianguis, patrón? Vivo aquí en la unidad. Ah, pues le queda de paso el tianguisito. Cuatro días a la semana vendo aquí porque ya no hay chamba para mí. ¿De qué chamba, jefe? ¿De qué chamba usted, jefe? Soy mecánico de aire acondicionado automotriz. Aire acondicionado automotriz. ¿Y usted aquí por qué zona vive? ¿Por qué se anda echando el rol? Aquí donde salen las comis para aeropuerto. Ah, va, va, para que, pues a ver, si de algo sirve este video, que alguien ande necesitando igual un mecánico de aire acondicionado automotriz y pues ahí está, ahí está el jefe. Lo que pasa es que es caro el mantenimiento y aquí no lo pagan. Pero pues igual aquí en el video sale alguien, jefe, que necesite la chamba y usted se lanza, ¿no? Va. ¿Tiene tarjetita o algo así, jefe? No, pero te doy mi número. Ahí está, ya del número aquí a la cámara, aquí lo ponemos. ¿Cuál es el número, patrón? ¿Y cómo se llama primero? Primero, Maximiliano Chávez. Maximiliano Chávez y el número aquí está apareciendo en pantalla. ¿Cuál es, jefe? 55, 19, 31, 55, 50. Ah, huevo, eso es todo, jefe. La revisión no la cobro. Ah, eso es todo, mire. Primero vemos qué tiene, cuánto cuesta. Y hasta que hace la chamba ya la cobra. Porque todos son bien andadas y el vallo desde la revisión ya te la dejan caer, ¿ve, jefe? No, pero luego hay veces no saben. Lo que pasa es que el servicio es caro. Ajá. Y un carro viejito, dices, de 2,000 pesos a 3,000 pesos, mejor se los meto al motor. Sí, sí, eso sí, jefe, pero para la gente que le interesa. Ahorita 30 grados adentro del carro. Sí, jefe, con los calorones. Y asientos de piel. No, hombre. Ya hace falta. Se te calla hasta el pelo. Sí, jefe, mire, ya comando, yo andaba aquí con un chingo de razas que tenía. Ya te falta poco. Ya te falta poco, jefe, jefe. Un gusto saludarte, canijo, eh. Igual, un gusto. Y yo me comprometo aquí de que le voy a traer mi navecita. Cuando guste, carros antiguos, carros de todo. Ahorita le estoy trabajando a un señor que tiene puro carro antiguo. Va, 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 jefe. Sí la veo chidita, eh. Yo me la veo tanto de, no me laten tanto de manga larga, pero si igual y se le doblan, güey, o se le manda a cortar, ¿no? Y con el Josueci o algo tenemos acá a nuestro diseñador de modas exclusivo, mi mai. Hay que me haga paro con esta camisita y viene la Polo Jorge, la Polo Jorge, mi mai, eh. No, pues otro pedo. Vamos allá con la jefa a pagársela, mi mai. Buenas jefa, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tenemos por aquí de todo un poco, va? Sí, para que gusten. Es todo, jefa. Ah, mira ahorita que está bueno para los, estamos para los calores, ¿va? Está bueno, como este gorrito de cigüeña, jefa. A ver. Este. La de 60 pechareques. Con ustedes, la de 60. Ah, ¿has visto dando precio o lo haces a tostona en realidad? ¿Me lo puedo probar a ver qué tal me queda? Uh, mi mai, no, esto está chido para ahorita, eh. ¿Y le comina? ¿Sí, cuando lo viene? ¿A poco no parezco cigüeña, comadre? No, vaya. Ah, jale. ¿De aquí a ese? De aquí a yo creo que sí, mis santos. Me voy a llevar aquí, porque está recio el calor, mi mai. Nos vamos a llevar aquí el gorrito de una vez. 60 pechareques, mi mai. Aquí mi comadre me está dando las pruebas de las aguas, ¿va? Así es. Mírete, una buena prueba, güey. Esa de piña colada está bien buena, comadre. ¿Qué dije? Apenas y para vaciarle un tonayan y agarrar la parranda. Va, échame esa, échame esa, comadre. De hecho, con un vodka. Es más fina mi comadre, me dice. De hecho, con un vodka queda más chido. No, esa sí queda, con la que dices, te queda la de café. Ah, la agüita de café. Muy bien, ¿eh? No, porque esa sí ya la he probado. Ah, eso es todo, comadre. Está muy rica. ¿Cómo las das, comadre? 25. Y siempre nacen todos los tianguis de por aquí de San Buenaventura. ¿Qué chido? Aguas Frescas García. Aguas Frescas García. Eso, chingado. 25, ¿va, comadre? Los originales, sí. Los originales, ¿cómo chingos, no? Ay, hasta aquí. Tampoco, ¿no? ¿Tan chidas, va, mi mae? La competencia dice ser Aguas Frescas García y no. No, pues no, maldita competencia asquerosa. No se llamen Aguas Frescas García. Estas son las buenas, las originales, las de mi comadre. ¿Cómo te llamas? Sara. Mi comadrita Sara es la chida de las aguas. Yo soy famosa, soy Sara García. Ah, mira, mi comadrita es Sarita García, ¿eh? La huevo, la primera actriz, Sarita García. Comadre, ¿eh? ¿Qué onda? Está chido, ¿eh? Gracias. ¿Sabes, Sarita? ¿Qué onda chido? ¿Qué onda? Harry Potter, mis santos, ¿eh? ¿La cómo es el del Harry Potter, comadre? 200. 200 pechereques. Esa huevo, está chido, ¿eh? Está chido. ¿Me puedo pasar a ver qué más hay por aquí? Sí. Mira, mira, para toda esa bandita que ya tiene que andar bien. Sí, es para los medicamentos, ¿no? Sí, ya para eso es que tienen que tomar medicamentos todo el mes. Ahí está, mis santitos paticas. Ando, vista, averiado como una semana después de las crudas de la gira, mi mae. Se ve bueno este, ¿eh? ¿Está cómodo, comadre? 80. ¿80 varitos? Sí. Se ve bonito este, se ve chido como para decorar el cantón, ¿eh? ¿La báscula así sirve? ¿La puedo calar o no? ¿No tiene pila? Sí, no, es como que le faltan pilitas, ¿no? Yo iba a pasar aquí mi agua a ver si la de las aguas así me había despachado bien. ¿Y esta qué es, bocinita o qué es, comadre? Es un amplificador. ¿Y la cómo este? 1,400, ah, caray, está chidito este, ¿va? No, pues sí que trae varias cosas, mi comadre, creo que me llevo el jarroncito, manix. ¿Va? ¿Va? Aquí la neta encontramos de, la neta aquí encontramos de todo, güey. De todo un poco y tengo que estar... ¿De cómo el tabique, jefa? Es que tengo un hueco ahí en mi cantón, está a la mera medida, patrona. Sí, ya traíme lo para que no se vuelen. Uy, eso es todo, es todo muy bien, madre, muy bien. ¿Aquí qué tenemos? ¿Qué vende, jefa? ¿De todo un poco, va? Todo. La que viene frente es la leta. Eso es todo, jefa. Es que la banda es llevada, ¿va? Es que ahorita... La banda es llevada, está todo. ¿Cómo le dice aquí a su vecina? La señora huevona. Ah, chingas, yo la veo bien trabajadora, jefa. ¿Verdad que sí? ¿Quién es la huevona? Vea, volteé a verla. Ah, ya se me paró la jefa, ya se me paró, que diga. Pues sí. Es que son las 3, ¿a qué hora son? ¿A qué hora recoge? Este. ¡Este! No, pues sí, ya vimos, ¿eh? Ya vimos por qué, madre. Eso es todo. ¿Por qué fuera? Sí, pero pues... ¿Uno que estudió, jefa, se puede dar ciertos lucos, no? Exacto. Eso es todo, patrona, ¿eh? Exacto. Cuídese mucho, jefa. ¡Ay, cabrón! No, 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 no es cierto, ¿eh? Ahorita no alcanzo a ya. Miren, mis mares, aquí viene mi comadrita Lidia. Dice que nos sigue desde hace bastante tiempo y va nada más el camisón que me regaló. Está bien chula, ¿eh? Muchas gracias. ¿La pongas para un show? Sí, 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 ahorita que andamos de camisa, andamos bien elegantes en los shows, me la voy a llevar, vas a ver que sí. Perfecto. Ahí en los siguientes shows, ahí la vas a ver próximamente. Esta, ¿la armaste en la paquita o era de tu exnovio, de tu papá o de quién era? Ándale. ¿La armaste por aquí? Sí, aquí la tengo que comprar. ¿Y le puedes compartir a la banda una técnica para encontrar unas buenas prendas de paca? Pues, la marca. A mí me gusta buscar. Ah, mira, sí, sí, güera, ¿no? Luego, luego, la güera, nada, vio sobre la marca. La verdad, sí. ¿Y ya de ahí ves la marca y ya de ahí ves si te quedas? Sí, sí, he encontrado muy buenas piezas. ¿Alguna pieza que recuerdes que haya salido buena, bonita y barata? Un vestido, un vestido Calvin Klein. Ajá. Y la verdad es que me lo pongo mucho. Ajá, bueno, mira, ¿cómo salió el vestido Calvin Klein? 50 pesos. No, pues sí se la sabe, se la sabe. Te preguntaría cuándo te costó esta, pero fue un regalo, así que no te voy a decir. Pero se ve que la agarró barata porque se la sabe, mi comadre. Muchas gracias y cuídate mucho y gracias por el regalo, que estés muy bien. Mis santitos, aquí nos encontramos algunos artículos de lucha. Ya saben que uno aquí donde haya cosas de luchas nos llama la atención, mi mai. Y vamos a ver. Gracias, carnalito. Nada más que ver este santito con cuernos. ¿Te acomo los luchadorcitos, mi mai? Este, te los dejo de a 10, hermano, los viejos. ¿Por qué ves que te dicen, hermano, es viejo? Hay unos que son más noventeros y otros que son de 5 barros. Mira aquí está el Atlantis, güey. El Atlantisito se ve chido, güey. De a los cientos. ¿A poco tan caro este, mi mai? No, no soy el Matt Hunter, yo soy bien macizo, güey. Mi cardápio. Sí, mi mai. ¿Entre macizos? Sí, mi mai. Nada. Sí, sí, mi mai. Así como de este de noventero, te los dejo de a 5 barros. De a 5 barros. Estos y, por ejemplo, el Atlantis, todos esos, te los dejo de a 10. ¿Como el Atlantis y estos? Todo este paquete te lo dejo. Ese es noventero, güey. Ah, güey. Es como el paquetito completo, mi mai. A güey. No, me la teo de Atlantis, porque se ve chidito. Se ve medio cuidadita su barnizazo, ¿no, güey? Se ve chido del Atlantis acá, 10 pechareques. A güey, mi mai. ¿Y estos los vas juntando tú, güey? ¿O eran tuyos? ¿O los vas consiguiendo en distintos lugares? Ah, jale. Está chidito este. Ahí los vas consiguiendo de distintos lados. Mira, el octagoncito también se ve chido, ¿eh? Aquí hay varios, ¿vale, mi mai? Hay varios aquí, padrino. Ah, güey. ¿Este de a cómo está? Se ve chidito, mi mai. Es el santo, pero el bucle de Kelly. Ah, güey. Está chido, ¿eh? Ah, mira, aquí tiene mi carnal. Vean nada más. Este, el niño dios adolescente cuando era futbolista, mi mai. Hugo Sánchez. Ah, ¿es Hugo Sánchez, güey? Ah, pensé que era el niño dios, güey. El niño dios ha que echarnos una chilenita, güey. Tenía un gol. El lugo está, ¿cómo está el lugo Sánchez, güey? Este, un ochentón. Ah, güey, ese chido es el lugo Sánchez, futbolista, güey. Lo traía en su bolsita y venía con una bolita de oníssel, pero... Ya bailó. ¿Y la Dora Rastafari, güey? De 35. Ah, está chida, güey. A huevo, güey. De 35 la Dora. Digo que este era un chuki, güey, nada. Le bordaron el uniforme de la Dora, güey. Y dijeron, a huevo, no me queda, ¿no, mi mai? La boquita. Está chida, güey. ¿La rastas? Sí, güey. A boca no nos parecemos, güey. Igualito. A huevo, güey. Esa, ¿cómo está, mi mai? La ropa es original de aquellos años, es de época esta. Ah, huevo, güey. Y mucho tiempo le había volteado la ropa al revés. O sea, se veía así. Pero para que no se ensuciara tanto. Ah, huevo. Ahorita ya se lo volteé, pero la pura ropa... Para que se baje la pura ropita. Ah, huevo, güey. Entonces está de acá juguetes antaños, de todo un poco, ¿no, padrino? Sí, de todo un poco. También de aquí la tengo un poquito más, mira. A ver, vamos a ver aquí. ¿Y la María Antonieta de las nieves, mi mai? Esa, dame un tostón, güey. Esa es vieja y aparte es garra. Ya. Me perdí la licencia con el chispirito. Ya, está chida la María Antonieta de las nieves, güey. La huevo, güey. Es un ochentón, pero es un tostón. ¿Nos vas a dar precio, bando, o qué? Sí, hermano. Para llevar a sacar tres chacharillas, güey. Sí, mira. Ok, vamos a la María Antonieta. Te voy a enseñar la chula, güey. A ver, a ver, mi mai. Antes se saca el pito. ¿Qué es esto, de estos, bro? Ah, chinga, ¿este qué es, güey? Tú dime. ¿Qué es el Salinas o quién es, güey? Exactamente un chupacabras, güey. ¿Es el chupacabras, güey? Sí, mira. Ah, güey, chupacabras, güey. Esta es la de Hitler. Bájale. ¿Es esta? El santo y el fantasma. Esas son retro. ¿Eras qué son, mi mai? ¿Eras también chiditas, mira? Bueno, bro. ¿De cómo están las caritas, mi mai? Este... La 30, pero voy a dejar, güey. ¿Chidita? Pero es la del santo y el fantasma, hermano. Pero igual es de época. Este es... Este es Lizmark, mi mai, para cuando te digan. Es el Lizmark. Este es Lizmark y este es el santo. Y este es Luigi, güey. El Luigi y el Mario, güey. El Luis. A ver si me la voy a llevar. Esta carita del santo se ve chida, eh. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tengo la máscara de arena. La huevo. Y también la del... El rey mixteco, güey. A ver, ¿cuánto es de esto, mi mai? Para que veas precio de la banda y para que la banda vea que da buen precio y se anima a venir aquí contigo, padre. ¿San Buenaventura? Todos los miércoles en San Buenaventura. ¿Cuánto es, mi mai? Sí, así. Ármanos el paquetito. 80, 115, 115. ¿Y da 10 estos? 135, hermano. ¿Y para la banda? ¿Para que se anime la banda a venir contigo? Sí, está bien barato. ¿Sí? Sí, neta, sí está bien barato. Si no, chécale. A huevo. A chiles, güey. Vamos a darle 135 pechareques de estos. ¿Cómo se llama, jefa? Rosario Pérez. Rosario Pérez. ¿Y qué vendemos aquí, jefa? Ropa. ¿Y qué tal? ¿Barato o es de las que da bien caro usted, jefa? No, barato. Ah, bueno. Como la piel de gato. Ah, como la piel de gato, exacto, jefa. ¿De cómo? ¿Qué precios tiene más o menos, jefa? Pues hay de 5, hay de diferentes precios. Ah, voy a darme ahí una sumergida en lo de 5, a ver qué me llevo, ¿va, jefa? Vale. A ver qué tal, a ver qué encontramos por acá. A ver si es cierto que tiene lo mero chido mi comadrita. El de muestro de Cívica, güey. Está chido este, ¿no? Vamos a ver cuál de. Que me llevo uno de aquí, de la jefa, me lo llevo. De 5 varitos, mi mai. Ni modo de despreciar el escolar. Estaba chido. No, sí me va a quedar grande, mi mai. Este es 38, este es 30 y... No, 38 igual. Pues me la tiene, yo digo que sí entro, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Para el siguiente showcito. Ahí me voy a poner este. ¿Este es de los de 5, jefa? Sí. Ah, ya me he enrayado. Una vez me lo llevo, jefa. Una vez, patrona, ¿cómo chingados, no? Mis santitos, aquí también seguimos buscando de todo un poco. Vamos a llevar esta gorrita. ¿Cómo dijo la gorrita, jefa? 40 pechareques. Aquí la gorrita de... ¿De formi, mai? Ahí hubo dos, tres cristianos que me chulearon. ¿Cómo me veía con gorra? Y yo ya me la creo, güey. Bueno, la verdad, el comentario que vi fue el de mi jefecita y el de mi tía. Pero miren, yo ya me la creo que me veo chido con gorra, mira. Ya tenemos la bolsita bien llena. Ya no nos cabe nada más para seguir chuchareando aquí. Pero, pues, con esos cacahuatitos que compré al inicio, no me voy a llenar, mi, mai. Hay que echarnos una buena comidona aquí en este tiangui de San Buenaventura, mi, mai. Les recuerdo que es los miércoles y le llaman el de la pluma, ¿no? Aquí. Y aquí es el lugar donde ustedes van a poder encontrar chachara. Les recomendamos también venir temprano, mi, mai. Porque llegamos, no sé, mediodía, una. Y sabemos que la chachareada es temprano, ¿no? Es para la banda que madruga. Todavía uno encuentra algo. Pero hoy sí, güey. Aquí algunos puestos se recogen como desde las 12 de mediodía, güey. Como a la una. Y ya algunos se quedan más aferraditos al final, mi, mai. A ver qué más se vende. Hace falta alimentarnos. Vamos aquí a recorrer la otra parte del tianguis. Para ver qué comemos, ¿no, mis, mai? Vénganse. Mis santos, aquí nada más es cuestión de ir siguiendo el aroma. Y solito te va a llevar a los tacos chidos. Aquí se ve que venden cecinita, quesadillas, longaniza. Huele bastante bien, ¿eh? Yo creo que me voy a pedir un taquito, mi, mai. Y nada más uno. Para seguir probando otros dos, tres negocios de acá. Porque la gastronomía también se ve bastante buena, mi, mai. Oye, Manix. ¿Se podrá que el taco que te pedí de cecina con chorizo, me lo hagas pambazo? Sí. ¿Pambazo? Sí, por favor. Un pambacito de cecina con longaniza. Uf, uf. Qué chulada. Un pambacito de cecina con longaniza, mi, mai. No sé si alguien ya haya probado esta locura o soy un atrevido, güey. El primer atrevido en hacerlo, güey. Pero qué belleza, ¿eh? Se ve bastante chido. Vamos a probarlo, mis santos. Ay, ay, ay. Y bien despachado, ¿eh? Que te lo dan aquí, mi, mai. No mames, está mero pedo, güey. Es una verdadera delicia, mi, mai. Yo le eché cañita de salsa roja y cañita de salsa verde. Está bien, bien perrón, mi, mai. Al mero pedo. No mames nada más. Y muy bien servido, güey, ¿eh? Traía el chido de todos, una cantidad de crema, de queso, de la chuguita. Uy, he empezado con las rolitas, mi, mai. Buenos éxitos. Mientras está de fondo esos bonitos éxitos, déjenles digo que este pambazo me costó 35 pechereques. 35 baros así combinado con cecina, longaniza. Se me hizo un buen precio, la neta, para todo lo que traía. Y la neta, con ese, queda uno ya lleno, mi, mai. Con ese, ya no necesitas comer más. A menos que sean unos hambriados como yo y se vayan a buscar otro negocio de comida. Mis santitos, de postrecito. ¿Cómo te caería unas gorditas de nata, mi, mai? No hay mejor postre en el tianguis. Nunca vas a encontrar un mejor postre que las gorditas de nata, mi, mai. Y eso sí, fíjate que en todos lados donde las he probado, eso nunca falla, güey, eh. Es como el que sabe chido, güey. En todos lados sabe similar. Sí, hay unas un poco más ricas que otras, pero las que no están tan ricas, tampoco saben culeras. Todas están muy, muy buenas. Es algo que generalmente no falla y también tiene su certificado de humildad porque está baratón. Jefa, ¿cuáles son las recién salidas, las calientitas? Todas. Todas están calientitas. Esta es chido. Miren, 20 penchereques nada más, mi, mai. Y se llevan sus gorditas de nata, padrino, eh. ¡Córrele, córrele! Se va cagando, mi carnal. Vaya que le hace falta, mi carnalito. Saben que el calor ahorita está bien perro, insoportable, mis, mai. Ahorita andamos trabajando y hoy no se va a tomar alcohol, mi, mai. Apartando bien, todavía no se me quita esta ronquera desde la gira. Así que vamos a ir con algo más relax que el alcohol. Con una bonais. ¿Todo alcanza bonais, patrón? Tengo bonais. ¿Ya cómo están, jefe? De la 7 y de la 5. De la 7 y de la 5. ¿Cuál es la de la 7 y cuál es la de la 5? ¿Puedo saber, jefe? La 12, sí. Esta es la de la 7. Ah, cariño. Se la pone el jefe todavía así, mira. Dice, la de este tamaño, me dice el jefe. ¿Qué pasó, patrón, eh? ¿Qué pasó, patrón? ¿Y esta de la de 5? De la 5. No, sí conviene esta, ¿no? Mira. Es casi como 2 de la de la 5, ¿no? Está a buen precio. ¿Y de qué sabores trae, patrón? Mangos picosos. Mangos picosos. ¿Esta de qué es, jefe? Esta es fresa. ¿Ah, limonzote? ¿También de limonzote? ¿O ya no? No, también tengo. Está más refrescante una de limonzote. ¿Quieren una bonais? ¿No quieren bonaisita? Esa, mera. Esa es la buena, jefe. Se la cambio. Gracias, patrón, eh. Esta no solo sirve para refrescarte, mi May. El bonais es parte de tu outfit. Tienes que ir aquí bien combinado, güey, con tu bonais para que te vas bien fresón yendo por el tianguis, padrino. Pues, mi May, hemos llegado aquí casi al final del tianguis y nos encontramos con estos tacos que son los que más nos ha recomendado la banda. Creo que vamos a retomar algo que hicimos ahí en el tianguis de La Ganaderos con el buen Alito Villar que la banda nos recomendó. Todos nos recomendaron los tacos de trip a mi May y pues ahí le caímos. Y hoy todos nos recomendaron estos tacos. Dicen que son los mayores chingones y darme en adelante. Creo que es buena idea, ¿no? Que cualquier tánis que vayamos, sea de chachara, de paca, de lo que sea, pues preguntemos cuál es el mejor puesto de comida y ahí caerle al que más nos recomiende la banda. Por hoy fue este. Hay taquitos de costilla, de chuletas, se alcanza a ver. Comadrita, te quito tiempo si me dices de qué hay taquitos. Son taquitos de bistead, enchilada, campechano, longaniza, suadero, moronga. Tengo también los especiales de costilla de res, asesina natural, chuleta, lo que guste con queso, burritos, todos van acompañados de papas. Y lo que tú gustes en la mesa, salsita, pepino, rebanito, lo que gustes. Ah, pues de todo en pocas palabras, ¿no? Sí, de todo tenemos un poquito. ¿Y el precio cuál es? Pues los sencillos te valen 25 y ya los especiales según lo que tú pidas. Ya los especiales son más grandes, caben el tamaño y vienen diferentes. Ok, manita, muchas gracias. Te pedimos, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Ya escucharon, mis maiz, a partir de 25 pechareques, ya escucharon todo lo que hay, ya escucharon que también hay burritos, que los puedes acompañar con papas y demás cosas. Vamos a darnos una tragazón, mis maiz, como pocas hoy. Mi comadre Fanny, vean lo que nos regaló, uno de costilla con queso. Un especial de costilla con queso, tortilla de harina. Uf, no, mi mero mole, comadre. Aquí tenemos de bistec, cafechano, longaniza, lo que guste, le puedo agregar queso o en burritos. No, mero, hasta parece que me conoces de años, comadre, yo iba a pedir esto, ¿eh? Muchas gracias. De nada, adelante. Nos vamos a ver. Ahí tengo quesita, ¿eh? Mira, y luego como nos gusta, mi maiz, de agrapa, de vividores, una vez más, aquí andamos tragando de gratis. Es la mejor parte del trabajo, mi maiz. Mira nada más, mis santos, lo que me acaban de regalar, mis compitas. Un taquito de costilla con queso y papas, güey. No, mera, mera chulada. Bien calientito, mi maiz. Todavía sigue caliente, ¿eh? Y para acompañarlo, un buencito, mi maiz. Igual bien caliente para hacer juego con el taco, mis santos. Lo vamos a echarle aquí de todos. ¿No sabes que nosotros llegamos aquí a aprovechar la barra, todo lo que hay? Y vamos a ponerle aquí un poco de salsita. Una salsita de aguacate, mi maiz. Vamos a ponerle aquí también un poco de... Ah, que no hay... Aquí las pinzitas aquí. Perdón, te voy a quitar las pinzitas, maita. Perdón, gracias. Vamos a echarle aquí su cilantro. Con su cebollita y sus chilitas. Aquí poniéndole salsita campechana de las dos para que aquí se van nuestros colores de la bandera, chingao. Cómo no. Un poco de frijolitos, mi maiz. Aquí aprovechando de todo, ya saben. Sus frijolitos. Y el pápalo. Ahí me robaron el pápalo, ¿eh? Ah, uuuh, padre. Me lo cambiaron por uno más, chingón. Yo estoy ratascado con el pápalo, ¿eh? Mira nada más. Yo digo que yo si fuera morra, güey, cuando alguien me pidiera que fuera su novia, güey, o que me llevara a serenata, en lugar de que llegara con rosas, que llegara así con un pinche ramito de pápalo, mi maiz. Un medio quirito de costilla. Nada, hombre. Le abro las puertas y las piernas a cualquier méndigo. ¿Quién es esa pápalo, comadre? Ya lo manoseaste todo, carnal. Es que le agarro eso. No se hace engajoso. Pero déjame agarro aquí también. Limoncito también, cómo no. Le vamos a echar. Aquí estos están enteros todavía. Están para bolsa todavía. Perdón, comadre, perdón. Y... Uuuh, su limonito. No, hombre, a este taco le estoy metiendo un amor, mi maiz. Le estoy metiendo tanto cariño que siento que me vas a ver de maravilla. Ahora sí, vamos a probarle a este taco especial de costilla que me regalaron mis compas. Ay, güey. Aquí en ese ténguis de San Buenaventura. Discúlpenme, ustedes están comiendo unas sincronizadas, mi maiz. Discúlpenme, porque yo estoy aquí con este bajón a todo dar. mis maiz, hemos llegado al final de este videazo. Discúlpenme si traigo el cilantro, pero ya me vale madre. Se hemos tragado bien chingón. Ah, caray. No, mira, llegan los santos reyes, comadre. Muchas gracias, ¿eh? Oye, ¿te vas a recomendar un lugar? Sí. Mi abuelita vende quesadillas y papás lo suele así todo. Ay, a ver si y se lo recomiendas aquí, ¿cómo ves? Sí. ¿Cómo se llama el lugar? Antojitos Estelita. ¿Antojitos Estelita? ¿A quién estamos en la aventura? No, a las 10 minutos. No, ahí en Monterrey, Nuevo León. ¿En dónde? En San Francisco. San Francisco, hay para la bandita que sea por aquí que le caiga antojitos. ¿Y qué más? Estelita, Estelita. Estelita, ahí va a estar mi comadrita y de pronto te van a encontrar ahí atendiendo, ¿va? Eso es todo. Muchas gracias, manita, gracias por la recomendación y ya todos nos pasamos a retirar mi maíz. Gracias por las chelas, ¿eh? Muchas gracias, miren nada más, ya nos vamos bien rallados con harta cháchara, con dos, tres chelas, porque nos regalaron varias chelas hoy, bien tragados, bien bebidos, ¿qué más les pedimos a la vida? Gracias Ixtapaluca por todo esto y a ver qué día, ¿no? Si quieren, si les nace y si lo comentan, aquí nos aventamos otro showcito como ya hemos hecho una vez. Es más, ¿qué es el hashtag del video, mis santos? Otro show más en Ixtapaluca para la bandita que quiera ver el nuevo show aquí por este lado, nos lo andemos rifando y si lo piden bastantitos y si lo comentan varios, pues ahí les vamos a dar su corazónzote para que sepamos que llegaron hasta el final del video. Nos vemos en la siguiente, sigan comprando en el tianguis, sigan comprando pacas, sigan comprando chachara, compren, ¿cómo se llama? Cuando no compras en los establecimientos, compren local, consuman local, consuman aquí, coman barato en los tianguis y siempre échenle el certificado de humildad. ¡Cámaravismais! ¡Cámaravismais!